DJ Pau, Abraham C, Rapper One, pasados 10 años, radical people, y continuamos en el mismo camino, radical people. Aquí tranquilo, marcando la diferencia, caminando en la presencia del que guía mi existencia. Preparado para cumplir con las misiones, no me importa dar mi vida aunque tenga mil opciones. Las prácticas las pongo en práctica, no son fanáticas, son exactas como la ciencia matemática. Hablo de las cosas grabadas en mi pecho, siembro las semillas y por la fe yo las cosecho. Porque esto es con poder, lo que digo yo lo digo siempre con poder, lo que hablamos lo hablamos siempre con poder. Lo que vivimos lo vivimos siempre con poder, porque esto es con poder. Bienvenido amigo, oye escucha lo que digo, reconoce las acciones, el perdón o el castigo. Le pido a Dios que puedas abrir tus ojos espirituales, para que te des cuenta quién causa todos los males. Hablo de las cosas que están sucediendo, aunque digan en la calle que loco me estoy volviendo fanático, loco, como tú quieras llamarme. No voy a cansarme de edificarte paso a paso, poco a poco, dentro de poco. Si me haces caso, nos llamarán a todos locos, pero estos locos cambiarán el rumbo de esta tierra. No con mis palabras y no con nuestra fuerza, se trata de la fuerza del que vive por los siglos. Aquel que ha vencido ya, mucho se ha redimido, con su sangre, gota a gota, él con su sangre compró la vida, gota a gota con su sangre. Ahora recuerdo lo que me dijo el maestro, hijo mío, entiéndeme, nunca olvides esto. Vayas donde vayas, irás dejando huellas, vayan donde vayas, irán dejando huellas. Así es que hoy, donde quiera que voy, dejando huella estoy. No me preocupo porque sé quién soy, pues soy violento y represento la perfección del pensamiento. Real, espiritual y no carnal, mi flow es poderoso y mi rima celestial. En pocas palabrerías, esto va como va, la sabiduría empieza con honra a Jehová. Introduzco el flow, vengo con mi don, repartiendo buenas nuevas traen salvación. Esto es con sazón, con sabor y con unción, es lo que le traigo para toda mi nación. Esto es claro, sabes cuando canto no solamente relajo, activo tus principios que estaban congelados. No te hipnotizo, rompo el hechizo y los maleficios, vengo con poder divino. Así es mi trabajo, yo no conozco el fracaso, es mi caso porque yo siento su respaldo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás pensando? Si este es el fundamento con que vengo edificando. Quiero que tengas en cuenta todo lo que voy a hablar, es la palabra de vida la que te va a marcar. Sigo dejando la huella y no se pueden borrar su propósito, como quiera se cumplirá. Seguirá y esto no lo pueden parar. Cumplimos con la misión que el jefe nos da, destruyendo argumentos innecesarios. Y atamos al hombre fuerte de pies y manos, Radical People viene aquí, ejecutando, proclamando, liberando. Ya la gente activando, estés con estilo, es para que lo goces y te sientas más tranquilo. Es para toda mi gente y vale más que oro fino. Sabes que cuando canto no me creo un asesino, porque edifico. Como el tornado cuando pasa deja rastro a su paso. Así es la palabra de vida cuando pasa por tu lado. No te aniquila, no te asesina, pues entrega rimas que te motivan y te llevan a la vida. Junto a la abundancia y con toda la prosperidad. Y todo el mundo la busca, pero mi padre te la da. Añade la paz, es lo que el mundo no te da. Solo en Jesucristo tú la puedes encontrar. Anunciar el reino de Dios es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Pues no nos anunciamos a nosotros mismos. Al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor. Y que nosotros somos sus servidores. Por lo tanto, seguimos dejando huellas. Profesionales, radical people.